Rías que ha intervenido bastante en 8 minutos, insiste Alianza, Prado, aguanta bien Rivero, puso bien el cuerpito Rivero, el apoyo va a hacer para Auber, Darby de Zurdo, va a buscar su perfil, se va a meter Auber, Auber, se metió Auber para tirar el centro, va Auber el centro pasado, Mesa Cuadra! Ataque profundo de fútbol Club Melgar, el cabezazo de Mesa Cuadra como manda el libro, sacó su primera mano importante, Salomón Ramón. Qué buena pelota del arquero, porque es una pelota difícil. En el área espera Ramos con el babillal del centro, el centro de Solís! Se zafó de la marca Solís de Rivero, el cabezazo, bien ubicado José Carballo, aquí la tiene Edgar González, libre por el otro lado Prado, a la espalda del lateral está Tragodara, sin embargo la tiene Prado, Biza, va Biza, Biza para darle, Biza! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué remate de Biza! Un par de pasitos adelantado, sacó una mano importante también Carballo, la tuvo alianza en 16, Ramón. Creo que se le metía así, Carballo, saca esa mano impresionante el arquero de Melgar, está un par de pasos adelantado, casi se le mete por encima. Fijate que zapatazo impresionante, le hace un movimiento extraño a la pelota. Le va a dar Trujillo, volvieron todos en Melgar, le va a dar Trujillo, ¡Trujillo! ¡Oh! Desde que cruzó tenía ganas de darle el arco, hay que decirle a Trujillo que los palos son así, a veces juegan para los arqueros, en esta salvaron a Carballo. Aquí la tiene Tragodara para meter una buena pelota, Ovelar, Tragodara pasó para la devolución, Ovelar para darle, Ovelar, Ovelar! Estos dos, estos dos pelotas complicadas, estos también se le movían, Ovelar, ¿o no? Va Prado, abierto Tragodara, se mueve Soto, Tragodara, cara a cara con Marlon García, a ver, quiero verte, dale, dale, dice Costa, la tiene Tragodara, 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 Prado, encontró el espacio para tirar el centro, el centro, Ovelar, ¡Vamos! ¡Bien alianza! ¡Bien alianza! ¡Bien alianza! En 28 minutos no había podido generar mucho esta alianza, la tranquilidad para Costa no es cierto, Roberto Ovelar nos dice que estamos en 28 minutos, Alianza, Lima 1, Fútbol Club, El Garcero. A pura visa, pasan, abierto, espera Ovelar, aquí la tiene Ovelar, en el área Soto, en el área Visa también que llegó, va Ovelar cara a cara con Villalta, va Ovelar, Ovelar! ¡Qué remate sacó, lo devolvió en el horizontal, insiste Alianza Tragodara! ¡Ah! ¡Qué remate sorpresivo sacó Ovelar, hay que decirle que los palos son así, a veces salvan a los arqueros, nuevamente salvaron a Carvalho. La salida de Alianza Solís, Ovelar, salió bien Ovelar de uno y salió Ovelar de otro, y va Ovelar, duda Carvalho, duda Carvalho, va Ovelar, va Ovelar, va Ovelar, salió bien el arquero, le rebotó al arquero. Hay que aguantar Ovelar, cuando está físicamente, 10 puntos, le va a dar Fernando del Solar, mete gente, Melgar, para la contra queda Ovelar. ¡El centro que viene arriba! ¡El cabezazo, el balón que queda por ahí! ¡Sí! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡No sé! ¡Qué fue! ¡Vivo el gringo! ¡Vivo el gringo! ¡Vivo el gringo! Atacan 3, defienden 4, no entra, la pelota tiene que entrar toda, a ver, no entra, le dio de zurda a Rivero, no, no entra toda, toda no entra, a ver en esta. Mira, de atrás, no entra, no entra, no entra, Trujillo con ganas de darle, ¡ay, ay, ay, qué remate! Desacó Trujillo, es esquina, sí, termina sacándolo Carvalho, le tira. El centro, otra vez el centro, al área está, aquí está, aquí está, aquí está, Ovelar para girar, Ovelar, 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 Carvalho con el pie, notaba el arquero de Melgarro, otra para Alianza, la tuvo Ovelar, que es el que más ha generado. Ovelar, ovelar, el balón para Soto, a ver si puede girar, Soto para girar, Soto para girar, Bice está, Bice está, gol. ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Alianza Lima, él estaba para asistir a los delanteros, los delanteros decidieron asistirlo a él, la armó Roberto Velar, Soto se tomó su tiempo de espaldas, esperó que llegara Viza, llegó Viza y definió antes del cambio para irse igual, ya había el 6 del cuarto arriba, Junior Viza, se va con gol Junior Viza, Junior Viza nos dice en 18 minutos del final que estamos aquí en Matute. ¿Cómo cambia el fútbol, los momentos del fútbol? ¿Cómo cambian las emociones? ¿Cómo es esto? Junior Viza nos dice que estamos aquí en Matute. Buena vuelta. Alianza Lima 2, Fútbol Club, el Garcero. Le va a dar Melgar, le va a dar Auber, el centro de Auber, buen centro arriba, defendió bien Alianza, a ver si sale rápido para otra contra, la va a buscar Bazán, Vilca, ha entrado bien este chiquito, la tiene Vilca, buen apoyo, buen apoyo para Castro, el centro. ¡No! Ni los compañeros le pueden hacer gol. Mira, mira lo que te digo, ni los compañeros, hasta este gringo está tanto salvador, hasta lo de los compañeros, no sé, entre Ovelar y el Colorado van al podio para mí. Te tienes que dar uno que más lo sacó abajo, lo agarró caminando, lo agarró saliendo.